Que onda bandita de Youtube ya los extrañabamos un chingo espero y se encuentren de lo mejor y pues como lo vieron en el titulo presentaremos unos micros bien mamalones que de hecho este video se iba a subir el 15 de septiembre pero por cuestiones de tiempo no lo pudimos subir espero les guste mucho como pueden ver todos se ven bien mamalones aunque solo le daremos el rol a 3 de ellos para no hacer tan largo el video. Como ven yo traigo este alfa escuchen como suena el motor y la verdad que se siente bien suave como mi pelona jajajajaja. Estos pinches polizontes siempre estorbando en mis videos los culeros confirmen si es verdad en los comentarios xddd Vale madre bandita por aquí no hay ni un pasajero dejen metiendo a te ir de hambriado el pitufo o la fea de la teófila. Hijo de la guayaba ya hice el desmadre aquí todo por estos bueyes que no se jalan rápido. Dejen le meto un cerrón a este que va de estorboso. Uy casi me estampo contra el pinche poste todo por ir de loca. Subale subale hay lugares. Si va para el metro Santa Marta. Si claro. Valiendo madre les aventaré la micro a estos bueyes. No lo intenten en la vida real jajajaja. ¡Gracias! Pues ya llegamos aquí al paradero bandita De mi parte ha sido todo Se me cuidan y se la lavan los enlazo con la culera de la teófica Que hongo bandita si me ven toda bugueada Es por el paraguas culero que traigo Pero bueno es para darle un poco de realismo al video Y como ven a mi me toco chambiar en este microjabre Aunque su motor se oye un poco culero jajajaja Déjenme voy tendida a ver si no me volteo Y me doy en la madre Ya que las llantas están bien lisas como mi papaya jajajajajaja Si ven como se patina esta mamada con que si choco la mamalona de enfrente Este pendejo ya está de hambriado aquí Estos huelles no se jalan rápido y ya esté el verde Vale madre ya casi llego y casi ni he cargado nada Pero lo que ustedes no saben es Que me venía picando el culo y ya me lo quiero rascar jajajajaja Jajajajaja no se porque me vine hasta enfrente Si no traigo ni un pasajero déjenme echo un river Déjenme quito esta mamada de paraguas Bueno bandita pues los topo en otro video se me cuidan Yo me iré a rascar la raya jajajajaja Que tranza mis pitufos espero y se encuentren de lo mejor Y como ven yo traigo este cazaban que está bien mamalón Se los enseño así de rápido ya que Ya es bien tarde y la rata anda con todo Hasta la otra vez me quisieron quitar mi gorrito Chequen como revoluciona el motor mijos Pues como ven si corre el mamalón bandita Les dejo una rolita que va con mi estilo de chavo ruco en lo que llego a la base ¡Suscríbete! 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 Bueno bandita pues ya llegamos aquí al metro santa marta Pero dejen paso al paradero porque me quede de ver con el feo del bomboncito Este wey está estorbando la entrada Bueno bandita pues hemos llegado al final del video Muchas gracias a los que lo ven completo Espero y les haya gustado Si fue así no olviden de compartir el video con su bandita Que tengan un excelente fin de semana